Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué tan doloroso es la penetración? Recordemos que el sexo no debería de ser doloroso. Algunas mujeres reportan que el sexo es doloroso debido al tamaño de su pareja o a que no se lubrican durante el coito. Estos dos problemas tienen causas que pueden tratarse de manera eficiente. A veces es tan simple como usar lubricante o comunicarse con su pareja que le duele. Y así poder utilizar otras posiciones que le sean satisfactorias para ti. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. No le decimos adiós.